La realidad del autódromo de Pigüé dejó una imagen preocupante. La brea que pusieron pocos días previos a la carrera para tapar las grietas del asfalto, se levantó el viernes y se tuvo que suspender parte de la actividad. Pero la brea no es una historia nueva. Quiero aclarar un tema. Hoy me comuniqué con la gente de Taladega, el óvalo de Estados Unidos, el famoso óvalo, porque ellos también rellenan las ranuras y esas grietas con brea. Y me dijeron tres cosas simplemente. Una es que hay que tener en cuenta una cosa. Es Peralte, la brea, tiende a ir para abajo y el neumático tiende a subirla para arriba. No es lo mismo colocar brea en una autopista o en una calle, en un asfalto, que en la pista. Otra, lo hacen cuatro meses antes de una carrera de NASCAR. Cuatro meses. La historia de un trazado poco visitado por el automovilismo argentino tuvo una turbulencia previa. Las semanas previas varios pilotos se habían levantado la voz, se habían alertado de que no era conveniente venir al Pibué. ¿Fue así? No, uno solo dijo que no, en la carrera de San Luis, que no convenía venir, que se iba a matar a algún piloto. Esas fueron las palabras textuales. Y que no había que venir y, bueno, de alguna manera incitó al resto de los pilotos que no vengan a correr aquí. Nadie le hizo caso, se corrió. Ese piloto no corrió y, gracias a Dios, no se mató ningún piloto. Yo, en el caso particular mío, tomé la decisión que no voy a ir a correr a Pibué. Porque considero que no están dadas las circunstancias ni las medidas de seguridad correspondientes en el autódromo. A pesar del llamado de atención de un piloto, los fiscalizadores del Automóvil Club Argentino autorizaron igual el circuito. Evidentemente quisieron arreglar algunas cosas y no salió bien. Ir sobre la brea es una situación muy difícil porque el auto es impredecible. La brea se calienta, se pegan las gomas y ya se da cuenta que venís manejando arriba del aceite. Hubo muchos pilotos que dijeron que no se podía venir a Pibué, que ha quedado una plaza antigua. Nosotros planteé la reunión de pilotos. En realidad, si nos ponemos a ver, hay muchos lugares donde no se puede ir. Si nos ponemos a mirar donde tenemos que ir, tenemos que ir a dos o tres pistas en el año y nada más. Hay que remangarse y tratar de no hacerle mal a la categoría. A lo mejor es viniendo a lugares que ya no están a la altura. Las carreras se dieron lo mismo. Hubo un espectacular vuelco durante las series de la clase 2, donde se levantó tierra y las gomas no estaban atadas. Yo en el caso particular mío tomé la decisión que no voy a ir a correr a Pibué. Porque considero que no están dadas las circunstancias ni las medidas de seguridad correspondientes en el autódromo. Si hubo un piloto que dijo que no se podía correr, ¿dónde está el Automóvil Club que verifica el circuito? ¿Qué opinan los pilotos al respecto? ¿Es tan así lo que se vio en Pibué, Muriáteis? ¿Con qué tema? ¿Que es peligroso, que no se podía correr? No creo que sea un circuito peligroso. Es un circuito que no tiene mucha velocidad. Lo que estuvo mal fue lo de la brea. Pero el viernes nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Ya nos pasó una vez en el TC en Rafaela. Entonces dijimos, bueno, si la sacan se va a poder correr sin problemas. La sacaron, se corrió sin problemas. Sí, totalmente desprolijo, Maruelo. Sí, desprolijo, pero como decía creo que el patito, no lo hicieron que bien. Seguramente quisieron mejorarlo. Se equivocaron, tendrían que haber preguntado a la CDA, che, miren, le vamos a poner brea. No, no le pongan eso porque es mala palabra para las autocarreras. Lo hicieron, se mandaron, lo quisieron dejar prolijo. Se equivocaron, punto. Después del circuito, está bien o está mal, eso ya es un tema de la CDA. Yo no me voy a fijar. La CDA, el jueves yo hablé con Carlos Zanotti, que es el comisionero deportivo. Dijo el jueves, ¿eh? El jueves estaban todos los trabajos que se habían pedido por parte de la CDA cumplidos. Había dos o tres detalles. Que había que terminar, sí. Dos o tres detalles que había que terminar. Lo de la brea a ellos también se les escapa porque algunos dicen que se hizo el trabajo de brea el jueves por la tarde, ¿no? Lo que me parece más preocupante todavía porque los del club deberían de primero pedir autorización a la CDA y al TN, ¿no? Hay una versión que se hizo un mes antes, pero... Claro, también... No, un mes antes seguro que no. O sea, si fue, fue la semana previa, no sé qué día, porque el fin de semana anterior hubo carrera, no sé, una categoría nacional que corrió un amigo y me dijo que no estaba hecho eso. Les hago una pregunta, a ver, a los tres que están en el TN, a Yalombardo, Colóvis y Moriati. ¿Están de acuerdo en cómo plantea Pedro Pizandé algunas cuestiones? Como esta de la seguridad, no vayamos a Pigüe porque se va a matar un piloto, lo desmedido que aparentemente estuvo en los reclamos para con el presidente de la categoría en la carrera anterior. No, lo único que estuvo mal, que yo no estuve, que me contaron fue la manera en que se trataron el modo. Pero sacaba eso. Sacaba eso. ¿Fue el único que alertó lo de Pugüe? No, no, a muchos no les gusta decirlo. ¿Fue el único o alertaron varios lo de Pugüe? Vos también hablaste por el tema de la seguridad, Manuel. Sí, qué dije, no me acuerdo. No, por eso. Fue el único. Pizandé, ¿y fue el único Mauro que habló? No, no, varios que decían, o sea, la verdad que el circuito de Pugüe quedó chico. El circuito es chico. Lo que acompaña mucho a la plaza, la gente de Pugüe, va al autódromo. Yo lo que planteaba también en la reunión. No, no, pero pará, pará, pará. Chico, chico y no, ya es obsoleto. O sea, un circuito de tamaño corre. No, por eso, porque la verdad que ya años anteriores yo siempre me quedaba a dormir en el autódromo, por ejemplo, un detalle. Te vas a dormir en el autódromo de Pugüe, los baños no están acordes, si llueve estás en el barro. Quedó, la verdad que es un circuito que en su momento la categoría, yo hace 10 años que corro, era una plaza importante, buena, y con el tiempo fue quedando viejo, las renovaciones no iban a la par del crecimiento de la categoría, y hoy es un circuito que a la categoría no le conviene ir porque el espectáculo es malo. Exactamente. Hotelería no hay, las instalaciones del autódromo no son buenas, y bueno, falta inversión, falta de ir acompañando el crecimiento de la categoría, lamentablemente. Lo que pasa es que venimos de La Pampa, de Terma. Claro, vení de esos circuitos. Bueno, pero el automovilismo también fue creciendo. Va para arriba. ¿Sabés cuál es la percepción? Mi percepción, por lo menos, que creció mucho el TN, muchísimo creció el TN, quizás ustedes que están adentro no se dan cuenta, pero creció tanto el TN, que habrá que a partir de este momento ser mucho más cuidadoso en la elección de los circuitos. Porque se puede desmerecer el espectáculo, ¿eh? Sí, tal cual. Sí, bueno, toca, o sea, yo lo que siempre digo, cuando vamos a los circuitos donde corre el TC, a La Pampa, no sé, a Terma, ¿sabes? Un espectáculo impresionante del TN Nacional, porque son circuitos anchos, largos, que dan para el sobrepaso, y ahí es donde salen los lindos espectáculos. Vamos acá y, bueno, es como a veces decir, bueno, hay que ir a todos lados, ¿no? Porque vos decís, la gente de PIB también se merece el automovilismo. Por supuesto. Pero da la sensación que los del autódromo de PIB se aprovechan un poco de que llevan gente y es como que desde ahora hasta el año que viene no se le hace nada y se ponen a trabajar un mes antes de la carrera. Entonces, ¿qué pasa en esa carrera? No, pero no tienen ni para los gastos fejos de portales. Creo que pasa por ahí. Cuando fue el accidente de la clase 2, ¿alguien de los pilotos fue a ver por qué se desprendieron los neumáticos, y los neumáticos después los ensuncharon de vuelta? No, yo no fui a ver. ¿Y por qué no? Y porque nosotros estamos hablando de que va de trompa, va de cola. ¿Y para qué está la CDA? ¿Para qué está la CDA? Y bueno, pero indudablemente va a haber que ayudarla porque no están haciendo bien las cosas. Y bueno, se hacen el neumático. No, no, no. Separemos un poco los puntos. Pero ustedes se pelean conmigo los lunes, son dominables, son fáciles de dominar ustedes. No, no, no. Dice el Pame que te interrumpa. Esto se charló. En la carrera anterior yo no conocía a Pihué, no tenía idea ni dónde quedaba. Los chicos dijeron varios... ¿Qué opinás de Pihué hoy? Los chicos dijeron varios que el circuito no estaba en condiciones. Que había un montón de cosas para hacer y además el circuito es chico y trazado. Pihué no tiene por qué quedarse sin plaza. Lo que me parece que hay que hacer es hacer una inversión de fondo que la municipalidad, el gobierno, el que tenga la plata necesaria para hacerlo, luego así podemos seguir yendo a correr a Pihué. En estas condiciones no se puede ir, pero en Pihué no se merece no tener más carrera de Pihué. El año pasado corrieron en Pihué y muchos pilotos, me acuerdo, Jocito y Palma dijeron la verdad que debería ser la última vez que venimos en Pihué con el circuito. No cambió casi nada el circuito de Pihué. Estoy de acuerdo con eso. Es que venimos hace 10 años. Hay un montón de pilotos en la reunión de pilotos justamente de la carrera anterior. Que nombraron que el circuito no estaba en condiciones. Yo creo que el momento de hablarlo con Pabletti es ahora, ¿no? Decirle... El año que viene. Claro. Para el año que viene habría que hacer un montón de cosas. La verdad que los pilotos podemos tener una idea, pero no son los que tienen que decir qué cosas tienen que hacer. Así que si querés volver el año que viene, trabajen. Si no hay que hacer como hace Pedro, sin ser tan drástico, decir, bueno, tenemos un año para trabajar. Si no se trabajó para el año que viene, bueno, no corremos. Pedro, bueno, hay un montón de pilotos para borrar. O sea, por ahí lo dijo mal, pero lo que quiso decir estaba bien orientado. Él quiere que trabajemos por la seguridad. Que creo que estamos todos de acuerdo. Sobre todo el turismo nacional, que es una categoría que se choca mucho, que es divertida ver la carrera, pero la verdad que generalmente... El tema es la forma, Mauro, que vos... Seguro, seguro. La forma y el momento, porque lo mismo lo puede decir quizás tomando un café en una oficina y no en una carta pública haciendo un tío bárbaro. No lo digo que son formas de... El problema personal con Pauletti, lo que pasó en el hospital... Coincido, coincido, pero en el fondo estaba bien lo que quería plantear. Por ahí la forma estuvo mal. Pero a lo que voy es que se necesita inversión para ir a correr la pibu. ¿Es imposible que haya un grupo Emiliano de cinco pilotos que se roten? ¿Cómo haces? ¿Pero cómo, cómo haces? No, es imposible. Es imposible porque para eso... Porque para eso... Pero que haya cinco pilotos y que aunque sea vayan dos, que se vayan rotando, porque si no... Lo hacemos, Mauro, lo hacemos. Yo recorrí el circuito donde se chocó Leonel Ubalde, ¿cuál fue? Neuquén. Neuquén, güey. Recorrí el circuito con Malarzup, el de Posadas. Pero va mucho en uno en el tiempo que tiene. Ya lo hacemos un jueves. Es imposible hacer una comisión de pilotos cada vez. ¿Pero qué haces un jueves? Es imposible. Porque vos tenés dos entes fiscalizadores que son muy grandes, que tienen que estar para esas cosas, vos. Tienen que tener sus cinco personas a corte. ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Bueno, pero trabajan para eso y a veces trabajan mal. Lo sabés, Emiliano. Yo te planteo otra cosa. ¿Qué haces el jueves? Vos llegás el jueves. No están en condiciones. ¿Qué hacemos? No, tenés que ir 15, 20 días antes. Sí, pero 15, 20 días antes ya te corren dos. Se van tornando. Se van tornando. Yo creo que en el caso del TC Argento está haciendo un buen trabajo. Ya para el año que viene, Posadas va a tener unas reformas en el circuito. Y se está poniendo mucho énfasis en la seguridad. No es que nadie hace nada, vamos, corremos y nos vamos a casa. La reforma más grande, culpame, que es el paredón. Ese paredón hay que sacarlo. No, hay que hacer un montón. O hacer una curva anterior. El paredón de la curva rápido. Sí, después de hacer una cosa y con esto cierro. Va a haber mal. Terminamos, terminamos porque estamos pasados. Lo que quiero decir es que, o sea, parece, Pigüe, la verdad que no está para ir a correr. Vamos a decir que Pigüe está para la B. Yo no fui bien. La gente... Pero sabés qué, Mauro, lo está diciendo el lunes. No, pero te explico una cosa. Las cinco personas que hacen una inversión privada para mantener ese circuito, la verdad que quedaron muy lejos de un terma, que se gastaron no sé cuántos millones de pesos. Y la verdad que no hay cinco empresarios para poner 80 millones, no sé cuánto sale un circuito, hacerlo como corresponde. Ese es el problema. La inversión. Yo creo que con este tema, mucho calor hace. Hace calor. No, yo tengo frío. Déjenme terminar el tema de la seguridad. El tema de la seguridad que no es menor. Quizá no se hizo todo lo que debe hacerse en los circuitos de la Argentina, pero se ha hecho mucho. Sí, señor. Hay que caminarlo en los circuitos. Yo he tenido oportunidad de recorrer muchos circuitos. Y la inversión en seguridad muchas veces no se ve. Y se gasta fortunas y no se ve. Entonces, ojalá lleguemos a la perfección o lo más cercano al 100%. Estamos muy lejos todavía, pero yo no digo que no se haya trabajado. Se ha trabajado. En algunos más que en otros. En algunos más que en otros, pero se ha hecho cosa. Entonces, tengamos paciencia. Estamos en un país donde no todo el mundo tiene el poder como para hacer las reformas, ¿no es cierto? Pero es cierto que Pihué, puntualmente volviendo al tema, hay que reformar, hay que readaptarlo a lo que es el automonismo de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!